Lo de Tampico, de a poco empieza a ser consistente, sobre todo por la izquierda, te dejo. Sí, se empezaron a agrupar bien, esto es una carga por la espalda, el árbitro está cerca y dice que es penal. No lo dudó de inmediato, señaló hacia el manchón penal. Qué buena oportunidad para la visita, mejor imposible, le está costando trabajo. Jacob Morales se queja de un contacto sobre la espalda. Enfrente está Joel García. Figueroa frente García, viene el de Pumas, Tabasco, gol, 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 gol de Brian Figueroa. Pumas, Tabasco, infla las redes, lo hace desde los 11 pasos.